El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de mi color, paso a paso, crecemos juntos. En fin, como papás, un hijo nos marca la vida, nos marca el alma, pero en la piel de la madre, quedan mucho más que las huellas del amor. Acné, manchas, ¿qué otras cosas? Las temibles estrías. Estrías. Hoy nos vamos a empielicular con el cuidado de la piel y como diría el dermatólogo, vamos de una vez al grano. Porque hoy vamos a hablar de dermatología en las madres gestantes. Muchos cuidados hay que tener con la piel. Buenas tardes, bienvenidos todas y todas a este espacio. Y digo hoy particularmente todos porque son los que tienen que aguantar a la mujer quejándose todo el día. Como estoy de gorda, mírame estas estrías, mírame esta cara, no me cabe un barro. Sí, nos pasa, las hormonas, como decíamos en el promo, se desconchinflan y empiezan a aparecer un montón de cosas a las que no estábamos acostumbradas, nos llenamos de miedos, estamos además con una responsabilidad enorme dentro de nosotras, no sabemos qué podemos consumir, untarnos, echarnos, restregarnos, refriegarnos para que eso desaparezca. Es más, no sabemos si desaparece y todo eso queremos resolverlo hoy para todas aquellas que están empezando ese proceso, para que no se alarmen, para que descubramos si lo podemos evitar, para que si acaban de tener el bebé, pues sepan qué hacer y cómo proceder, si están lactando, si eso influye. En fin, hoy despejaremos todas esas dudas que tienen que ver con los cuidados dermatológicos de la gestante. Con una cosa adicional, Moni, y es que para uno como pareja también es un tema de preocupación y es importante que los hombres que estén viendo este programa y los que no, las mamás les van a contar, saber sobre el tema porque hay cosas que uno las tiene que entender, conocer, comprender y aceptar. Sí, señor. Porque hay cosas que no van a cambiar. Así son y así es la vida. Muchas dicen que son las cicatrices del amor. Sí. Pues de tanto amor, lo que nos recuerda que somos madres y que seremos madres toda la vida. Y es lo que aprenderemos a entender hoy. Nos pasa a muchas. A mí me pasó, puedo aportar hoy en la vida real. Sí. Y a propósito, aquí está nuestra vida real de hoy en Paso a Paso. Vamos entonces de una vez con Catalina María Vasco, que nos acompaña esta tarde en nuestra vida real. Catalina, bienvenida. Muchas gracias. Mamá de una hermosa chica de seis meses, ¿sí? Seis meses, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Alma. Alma. Sí. Tu alma. Mi alma. El alma de esta familia. El alma de la casa. Muy bien. Qué nombre más bien puesto, ¿sí? Sí, sí. Porque esos son. Antes de empezar a conversar con Catalina, pues invitados todos, la invitación de todas las tardes, para que nos llamen, se comuniquen. ¿Se me fue el número? 3... 2-6-8-60-33. 2-6-8-60-33, arroba Telemedellín, numeral Paso a Paso TV, en Instagram y en Facebook, Paso a Paso TV. Ahí nos encuentran. Bienvenidas todas las dudas. Llegó una desde muy temprano, Crisulo, que es una fiel televidente que nos escribe en Facebook. Ahí la tengo ya lista para hacérsela hoy al experto, a nuestra experta. Comencemos de una vez con la vida real, Catalina. ¿Qué pasó durante el embarazo? Exacto. Pues, a ver, al principio yo tuve muchos síntomas. O sea, yo fui una embarazada que estaba laborando y tuve muchos síntomas. Los síntomas que normalmente te dicen, el mareo, el vómito, sueño, mantenía muchísimo sueño. Y eso fue como al principio, digamos, de las 12 semanas, o sea, de más o menos los dos o tres mesecitos de embarazo. Y ahí fue cuando empezó la parte más maluca para mí en ese momento, que fue que me dio acné. Claro. O sea, normalmente yo no tenía acné. A los dos meses de embarazo. Más o menos entre dos y tres meses de embarazo me dio un acné fuerte, sobre todo en la parte de las mejillas. Entonces, era muy evidente. Entonces, yo, ay, yo decía, no tengo la lozanía, pues, de la mujer embarazada. No me veo bonita, me sentía muy mal porque sí me dio fuerte. No puedo lucir mi embarazo. No puedo lucir mi embarazo, sí, porque a veces es muy común escuchar que la mujer embarazada es bonita por sí misma. O sea, no necesita nada porque el hecho de estar embarazada va a ser muy bella. Pero no, no, mentiras. En ese momento yo no me sentía bien, me sentía, no, pues, como una adolescente, pero embarazada. Como una quinceañera, pero la del primer barro justo cuando tenía que ir a la fiesta del quince de la vida. Sí, era muy evidente. ¿Qué hiciste? Pues, inicialmente pregunté, pregunté, yo trabajaba en el ámbito médico y pregunté. Entonces, habían muchas, muchas posiciones, no te apliques nada porque estás embarazada, te debes cuidar. O aplícate esto que es suavecito, entonces no va a afectar a tu bebé. Pero entonces uno está en esa, no, pero sí, pero no, ¿qué hago? Y la decisión en mi caso fue no aplicarme nada. ¿Y supiste qué causó ese acné en ti en ese momento? Pues, el influjo hormonal, o sea, tuvo que haber sido por las hormonas que estaban en ese momento. La desconchimfladura de las hormonas que yo, Mónica. El desconchimfle. Eso fue lo que tuvo que haber causado ese acné en ese momento. Entonces, yo no me apliqué nada. ¿Qué pasó después? Siguió el acné hasta el final del embarazo. ¿Tú qué hacías? ¿El espejo y un mujer suele estriparse? Porque la paracaveria usada era del acné que es sacable, estripable. Sí, sí. Entonces, sí, me saqué mucho, me cicatricé un poquito, muy maluco, todo. Y fue menguando a medida del paso del tiempo, más o menos para el sexto mes. Ya yo no tenía, ya yo no tenía acné. ¿Pasó solito? Pues, quitándose y ya en este momento estoy todavía en recuperación, pero nada que ver cómo ella está. O sea, que sí, superado. Pensé que no, porque otro de los mitos es que lo que le da uno en el embarazo no se le quita. Entonces, yo pensé que nunca se me iba a quitar ese acné. Mitos. ¿Mito o realidad? Ya lo descubriremos. Solo acné, aparecieron también manchas, estrías, paños, ¿qué de estos? Inicialmente también tenía un, estaba un poquito oscurita como por aquí bajo los cachetes y yo tenía mucho miedo de que, pero no, no avanzó la mancha, no avanzó. Y me dieron unos lunacitos muy comunes, quedaban por aquí principalmente como en el cuello. Se me aumentaron, muchos me dieron, pero se me han ido quitando. Como unas verruguitas. Como unas verruguitas, sí, pero se me han ido quitando paulatinamente ahora que ya pues soy mamá lactante. Mamá lactante. Bien, punto para esta mamá lactante. Y tenemos en espera a una mamá en espera en la línea. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Cordial saludo para ti, madre, en espera. ¿Cuántos meses tienes, Diana? 38 semanas. 38 semanas. ¡Cállate ya! ¿Qué es esto? ¿Para cuándo? Ay, para el 16 de julio. ¿Fecha tentativa de parto o tienes una cesárea ahí programada? Ah, no, es posible parto, pero no es cesárea. Ah, o sea que a partir de hoy en cualquier momento. Exacto. Exactamente, no hay una fecha exacta. Bueno, ¿cómo te ha ido a ti con esto de la piel en el embarazo? Ah, pues bien, pero bueno, afortunadamente no me salieron estrías, pero debajo de los pechos sí muchos punticos y como manchitas. El médico de hecho que era como un honguito, pero también en la cara me quemé, entonces no sé si me va a desaparecer eso. ¿En la cara te quemaste con qué? ¿O aparecieron manchas? No, fue que me tuve una quemadora con aceite caliente. Ah, ok. Entonces sí, me preocupo porque cómo me trato ya la cicatriz. Muy bien, pues esperemos que llegue la experta para que, ahí está, ya está tomando nota de tu inquietud, para que ahorita nos la resuelva o te la resuelva en directo. Verruguitas, ¿se nos fue ya? Bueno, sí, los mismos lunarcitos ya los tiene en el pecho. ¿Estos lunares se han ido quitando solos también? Se han ido quitando solos también, o sea, todo ha ido como pasando en el tiempo y ha ido disminuyendo también los lunars. ¿Todavía no te has untado nada ni te has aplicado nada? No, realmente no, todavía no me he hecho ningún tratamiento, pero por lo mismo, porque ahora ya no soy mamá gestante, sino mamá lactante, entonces también hay otra serie de mitos alrededor de la lactancia. Y hay restricciones que no se manejara uno, entonces hay que aprender. Catalina, yo pregunto por una cosa, y es la reacción de tu esposo, ¿cómo fue el acompañamiento de tu esposo durante este periodo? Que las mujeres se preocupan mucho por ellas, por la pareja también, y uno también se preocupa mucho porque uno siente una impotencia muy grande también, ¿qué hacer? ¿Será que le va a pasar? No, y uno como mujer empieza, no, ahora este me va a dejar. Sí, el embarazo pues es un estado muy importante. Es un estado muy complejo a nivel físico y a nivel emocional. A nivel emocional, uno necesita mucho el acompañamiento de su pareja. En mi caso particular, tuve un acompañamiento al 100% por parte de mi esposo, y él como, como la gente que uno lo quiere, no tienes nada, yo no, yo la veo normal, un barriete, yo amor, mira como esto. No, y ya después ya como que ya entiendo, no, no, pero se te van a quitar. Esas erupciones te quedan lo más de bonitas. Se te van a quitar, y yo bueno, pues él me apoyó mucho y hacíamos como juntos, pues yo no, yo no hacía negación, él sí, no, no tienes nada. Y yo, ay, yo sí sé que tengo. Sí, claro, uno se ve distinto, uno se siente, además, además no es solo eso, ¿cierto? Hay un montón de cambios, va atrás, para adelante, para los lados, la cabeza, le hablan a uno y no llora, y bueno, todo, ¿cierto? El pelo. El pelo, no, uno cambia muchísimo, el cambio del cuerpo es impresionante. Hay una alegría muy grande que tapa eso, pero eso existe, y esa preocupación y ese temor de que quede, de que, de que, de que, como me estoy viendo de horrible, la gente me... ¿Estrías te dieron? A mí, casualmente, particularmente, no me dieron estrías. ¿Qué hiciste para evitarlas? Pues, lo que yo hice fue hidratarme muy bien la piel, del abdomen, de los senos, de los brazos, y con eso creo que contrarresté un poco la posibilidad, vamos a ver ahorita si realmente eso sí fue lo que me sirvió, porque sí, fue difícil. Pues, ¿sabes? Yo me mantenía así. Me llamó mucho la atención una cosa, el tema de las estrías es como una lotería en una mujer en un embarazo, porque mi esposa, en el primer embarazo, yo estaba como todo contento, porque 8 meses, 9 meses, nada de estrías, las estrías le aparecieron una semana antes de tener el bebé. Eso es como la biología de la mujer, ahorita tenemos que mirar a ver qué nos dicen realmente de eso, pero yo particularmente no tuve estrías, gracias a Dios, ni una sola, nada. Yo también, yo durante el embarazo, o sea, estrías invicta, pero sí tuve manchas en la cara, también se me han ido desapareciendo, digamos, como solas todavía, pues Florencia tiene un año, pero yo sigo lactando, y esas manchas se han ido como desapareciendo también, solitas. En el primer embarazo, eso fue en el segundo, en el primer embarazo, me dio acné en la espalda. No fue una cosa monstruosa, pero sí era muy frecuente, tanto que en la casa me pusieron hormónica. ¿Hormónica? Porque pues yo nunca, un barro, yo no sabía lo que eso era, y empezaron a aparecer en la espalda, y pues bueno, en el embarazo, sí, hormónica. No, pero maravilloso, a la tope le harían los barros en la espalda. Sí, eso decía yo, afortunadamente, fueron ahí, pero también, yo soy muy de cualquier cosita que sale, y aquí no podía, y yo decía, bueno, bueno. Sí, donde los pueda disfrutar, pero bueno, unas por otras, pero pasa. Muy bien, tenemos llamada al 268-6033, Carolina, otra mamá en espera, nos llama, Carolina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a ustedes. Muy, muy bien. Carolina, semanas de embarazo. 29. 29, vamos bien. ¿Y cómo te ha ido con el tema de manchas o cambios en la piel? Muy mal. Cuéntanos. Me salió acné, me salieron manchas en las axilas, en el cuello, me salieron las verruguitas, y también me salió, parece ser una urticaria, y me tiene desesperada, no sé cómo controlarla, no sé qué puedo usar. ¿Has usado algo, te han recomendado algo, algún remedio casero? Bueno, ahorita estoy usando una loción asismantle, que me calma como un poquito la picazón. ¿Te pica mucho dónde, la barriga? En todo el cuerpo, me sale en todo el cuerpo. Ajá, ok. Pero me da, se me quita, y son unas ronchas grandísimas, y pican mucho. Bueno, pues Carolina, atenta, porque ya viene nuestra experta hoy para solucionarnos todas esas dudas, como ya te habrás dado cuenta, no eres la única, así que bienvenida paso a paso. Y es normal, lo de las manchas en las axilas es común también, ¿cierto? Es común, es como una hiperpigmentación, y creo que es por el influjo hormonal también allá. Yo creería que esas particularmente no deben llamarse manchas, hay ciertas zonas del cuerpo que se hiperpigmentan un poco más cuando esas hormonas empiezan a alborotarse, y eso nuevamente se restablece, pero no soy yo la experta, así que ya ahondaremos en esos temas. ¿El protector solar, recomendable durante el embarazo? ¿Lo usaron? Sí, siempre en el embarazo y cuando no estamos en el embarazo, sí, la diferencia es, y ya vendrá también, mejor dicho, estamos urgidos de la experta, hay un componente que no deberían tener los antisolares o el protector solar que usan las mujeres, las madres gestantes, que ya la experta nos hablará de eso más adelante, pero siempre, durante el embarazo y aún no estando en el embarazo, hay que usar el protector solar, acomode el lugar. Perfecto, Catalina, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y felicitaciones por el programa. Ya vas muy bien, ya no se ve tanto. Ah, ya no se ve tanto, estoy mejorando. Y claro, fue muy difícil conseguir a una invitada que se atreviera a hablar del tema, pues. Que era dar la cara aquí sobre el tema. Que era dar la cara, así que muchas gracias. Y hablando precisamente sobre el uso del protector solar, vamos a ver este video en Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a 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 Paso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! María Celeste y Martín son los modelos que aparecen ahí en Paso a Paso, tan hermosos como todos los que salen en esta sección que nos encanta para compartir esos momentos especiales con ellos. Ya saben que nos pueden enviar sus fotografías y sus imágenes para compartir esos momentos especiales. Vamos de una vez con una llamada que tenemos al 268-6033. Hoy hablamos de cuidados en la piel y precisamente recibimos a Sol. ¿Se echó antes, hola? Hola. Hola Sol, ¿cómo estás? Mamá de Alejandro. Sí, la mamá de Alejandro. El Sol que recibe a Alejandro todos los días. Ah, sí. Es que yo quería comentarles, en el embarazo a mí pues no me dio nada, simplemente el cuello pues se me volvió muy oscuro. Sí. Pero ahora Alejandro ya tiene ocho meses y de unos días para acá me estoy brotando, entonces quisiera como que la experta me diga si es normal o debo de consultar o qué. ¿Estás lactando? Sí, claro. Ok. Bien, punto por eso. Perfecto. Muy bien Sol, pues muchas gracias a ti, a todas las llamadas, muchas preguntas por Facebook, mucho que resolver, así que vámonos de una vez con el experto en Paso a Paso. Recibamos entonces a Claudia Patricia Palacios, nuestra especialista hoy, dermatóloga. Hola, Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar hoy en Paso a Paso para resolver tantas inquietudes sobre el tema del cuidado de la piel durante el embarazo. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Pues es una alegría estar acá. Bienvenida, qué rico tenerte aquí con un tema que genera tantas dudas, como ya te has podido dar cuenta, entre nuestros televidentes, madres, gestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Empecemos por el principio, ¿qué pasa en el embarazo que se producen, digamos, tantos cambios en la piel? Sí, el embarazo es una época, pues, muy maravillosa para las mujeres y enfoca muchos cambios. Dentro de los cambios, pues, de la piel pueden presentar las mujeres hiperpigmentaciones en diferentes zonas, desde presentarlas en las axilas, en la línea alba, acá en el abdomen. Hiperpigmentación es que se vuelve más oscura la piel. Se vuelve más oscura la piel. Y esto pasa porque se incrementan las hormonas que estimulan los melanocitos, que son las células que nos dan el color de la piel. Entonces, se incrementan estas células, se incrementa lo que las estimula, entonces nos ponemos las mujeres cuando están en embarazo más morenas en ciertas áreas. Y si la mujer tiene un tono de piel más moreno, pues, todavía se va a poner un poco más oscura. Entonces, principalmente en el cuello, las axilas, también se pueden pigmentar cicatrices que ellas tenían viejas, también se pueden pigmentar más los lunares que tenían. Y ponerse en general cualquier área del cuerpo más oscura, incluso también puede darles algo que es pigmentación en las uñas y las uñas ponerse también negras o café oscuro. Entonces, todas estas pigmentaciones van a ir cediendo gradualmente cuando el embarazo va terminando. Entonces, es un cambio que se retrocede en el tiempo cuando el embarazo se quita. Afortunadamente, el negro y el café oscuro están de moda ahora en los inmaltes de las mujeres. Me llama la atención es que precisamente se llame línea alba, la línea oscura que le da a las mujeres a veces desde la pelvis hasta el ombligo, muchas veces hasta los senos. ¿Es normal en todos los casos? Es normal, esa línea se pigmenta más y cuando la mujer se desembaraza ya, esa vuelve a retornar el color normal. En la mayoría de las mujeres hay otras mujeres que puede tardarse un poco más. Entonces, esas son pigmentaciones normales y tenemos que saber que también existe pigmentación que no está más localizada como es el melasma o las manchas que les molesta tanto. Melasma, me la han manchado mucho la carita. Muy bien. Espere, antes de que vaya a una llamada, justo esa era una de nuestras preguntas en Facebook de Cristina, que cómo hacer para que desaparezca la rayita que le sale en su barriga ahora en gestación y el color oscuro de los pezones que se ponen mucho más oscuros. Es normal, aparece y luego desaparece y no hay nada, ni para evitarlo ni para impedir que se presente. Exactamente, esa es la respuesta, es normal, mamá tranquilízate, eso es algo que va a ir pasando y con el tiempo ya tú vas a estar bien. Es algo natural. Es algo natural. Es como la griera, nace el bebé y eso se cura. Vamos a la línea, está Ángela, la mamá en espera de... Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, súper bien, muy feliz de verlos. De esos temas tan chéveres, súper feliz con el programa. ¿Cuánto tienes de gestación? 25 semanas. ¿Y a quién estás esperando? Una niña, Angélica. Angélica, muy bien. ¿Cómo te ha ido a ti con este tema? Pues a mí me han dado muchas cosas, de todo. Yo ayer le decía a él, a mí me tocó todo lo maluco y a usted todo lo bueno. No crean, no crean. Porque es que a él le dan antojos, le da sueño, come todo lo que quiere. En cambio, yo vomitaba tres veces al día. Todo me caía mal, no duermo y eso pues que apenas tengo 25 semanas. Te caía mal hasta él, ¿cierto? Ay, todo, hasta el viento. Eso es normal también, eso es normal. Eso también es normal. Bueno, yo quería contarles que me salieron espinillitas, barritos, manchas en la cara y tengo una duda de yo me depilo las cejas con depilador o con la cuchillita esa y entonces un día me la hice con la cuchillita y saca que ahí me quedó una raya, una mancha pues de los pelitos que me arranqué en la ceja encima, ahí me quedó la raya. Entonces cuando me pasó eso, ni modo de quitarme el bigote porque me muero de suerte. Yo me quitaba el bigote con cera y dije, no, prefiero quedarme los nueve meses bigotuda pero que no me van a salir de esa mancha. Águila, qué buen testimonio, me encanta cuando la gente se lo toma así. Ah, pero maravilloso. Sí, esa es la manera de disfrutar la vida y sobre todo una etapa tan difícil como la gestación. Y yo mismo que Mónica decía ahora entonces y la mamá que invitaron. Entonces él me dice, no, eso se te va a quitar, eso cuando ya nazca la bebé, eso es porque están embarazos, pero entonces uno se mira en el espejo y se ve agujeroso. Uno no se gusta, ¿cierto? Ay, no, nada, yo le digo, las piernas se me fueron de paseo con el culito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para agujeroso? No. Pero bueno, me divierto mucho con ustedes viéndolo y me encanta este programa, el tema de hoy. Ángela, muchas gracias, que estés muy, muy bien, mucha suerte en lo que te queda de gestación, de embarazo, que llegue tu hija muy sana y que se te desaparezcan todas esas cosas que ya vamos a averiguar bien. Y que le llegue todo el paseo también. Porque se causan, sí. Varias preguntas, empecemos por lo primero que ella mencionó, diciendo, a usted le tocó lo mejor. Tenemos en Facebook a Yami, que dice que en el curso prenatal conoció a una pareja, pues, que al esposo le dieron todos los síntomas, incluidos los de la piel. Pues, se manchó, le dieron estrías, ¿eso puede pasar? ¿Tiene alguna explicación lógica? Pues, algunas personas dicen que muchas veces hay tanta sincronía en la pareja que puede incluso él sentir muchas cosas o la pareja sentir como muchas de las manifestaciones que presenta la embarazada. O sea, sí puede ser posible. Sí, puede ser posible y se ha reportado. Nada demostrado científicamente, pero pasa. Muy bien. Y ella, eh... Angélica, ¿fue la que llamó? Sí, Ángela. Bueno, Ángela, sí, ah, está esperando a Angélica. Ángela, espera a Angélica. Ángela, eh, preguntaba también por el acné y nuevamente las manchas. Empecemos a evacuar uno por uno. Y son, son por las manchas del cuello también. Sí, sí, Ángela tenía varias cosas. Y la espilada en la ceja. Ángela tenía... Que no le haga el maquillaje permanente después. Entonces, recordemos que podemos pigmentarnos con situaciones que antes no nos pigmentábamos y ya por estar en embarazo, como somos más sensibles al sol y a la radiación UV, entonces puede afectarnos más. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Entonces, usar el protector celar cada cuatro horas, ya que la vida media, o sea, lo que dura una aplicación es cuatro horas. Y si estamos en embarazo, nuestra piel es aún más sensible a todos esos cambios. ¿Por qué nos volvemos más sensibles al sol? Por el influjo hormonal. También. Entonces, también, todo está muy explicado desde ese punto de vista. Entonces, hay que cuidarnos más, hay que aplicarnos con mayor frecuencia el protector. Si aparte, entonces, por ejemplo, ella tiene un poquito más de vellito, es normal. Las mujeres en embarazo pueden presentar más vellito en el área del bigote, en las mejillas, las cejas. Entonces, eso se llama hirsutismo. Es como un lanuguito que a muchas les molesta. Ella específicamente ha intentado quitárselo y se ha manchado, porque sabemos que tenemos aumentadas las células del color en la piel, todas. Entonces, por eso, en cualquier cicatriz se puede pigmentar más. ¿Y hay alguna manera de retirar ese vello sin que se manche? Pues, porque ella ya se resignó a quedar y es que bigotuda. Pero se lo puede retirar. Se lo podría retirar con cuidado, sabiendo que si son procedimientos que sean muy abrasivos y la ponen rojita, ese rojito puede pigmentarse y ponerse café. Entonces, tiene que tener mucha precaución para que no se vaya a manchar de secundario en procedimiento. O sea, más bien que se aguante, como dijo ella. O que tenga mucho cuidado, que lo retire con mucho cuidado. Con pinza. O con alguna cremita depilatoria muy suave. Pero que sea de las suaves y que antes de aplicársela, verifique que no vaya a ser alérgica. En esta zona de la piel se la aplique. Y si sí le va bien, entonces ya se lo puede usar en otra zona. Claro, ya tengo otra inquietud de Maribel que nos ha escrito a Facebook y tiene que ver con las manchas en el pecho. Ella dice que aparecen unas manchas, después se le convirtieron en puntos blancos a los siete meses de embarazo. Ya el bebé tiene dos meses y las manchas siguen ahí. Sí, hay muchas mujeres que hacen hipopigmentación. Eso sea todo lo contrario. En vez de la pigmentación ponerse café, ellas se ponen en unas zonas blanquitas. Esas son un poquito más difíciles de quitar. Por lo general también desaparecen. Si ella nota que esas lesiones persisten y todo, pues le recomiendo entonces que ya la podemos revisar y todo porque puede ser alguna otra cosa. Pero también en las mujeres aparecen hipopigmentaciones o manchitas blancas. Hemos hablado de dos productos. Aquí pues no recomendamos marca ni mucho menos. Pero en cuanto a la crema depilatoria y el protector solar cada cuatro horas, ¿algún ingrediente que deba evitarse durante el embarazo? Pues se recomiendan protectores libres de pava, ¿cierto? Que es un componente que incluso ya muchos protectores no han ido sacando. ¿Libres de pava? Sí, en general pues todos están libres de esta sustancia. Utilizarlo en la frecuencia adecuada. Ya sabemos que son cada cuatro horas porque si no vamos a quedar desprotegidas. O sea, la pava mejor en la cabeza como sombrero mejor. Pero algún ingrediente digamos que le haga daño al bebé, pues como cuando a uno le dicen embarazo no se tintura el pelo, pues por todos estos químicos, ¿alguno en especial? A mí me hablaron por ejemplo alguna vez del ácido glicólico. Sí, pero eso ya no hace parte de los protectores solares. El ácido glicólico se utiliza como herramienta de tratamiento para pacientes con acné. Entonces uno manda preparados con ácido glicólico, con ácido salicílico, con mandélico y todos esos ácidos que mencionamos deben evitarse en el embarazo. O sea, para el antisolar cero pava. Es lo único que tenemos que fijarnos. Y para la crema depilatoria, ¿libre? ¿No pasa? ¿Cómo reconoce uno las suaves o las...? Incluso hay para piel sensible, entonces usar esas de piel sensible. Para piel sensible. Y medicamentos que no contengan ácido retinóico, que no contengan peroxido de benzoilo, que no contengan ácido glicólico. Todos estos no se pueden usar en el embarazo. Y además no usar isotretinoinas si las mujeres están tomando. Es esta pastilla especial que mandamos nosotros los dermatólogos para el acné. Si una mujer se da cuenta que está en embarazo, la debe suspender inmediatamente. ¿Cómo se llama de nuevo por favor? No isotretinoina. Hay que suspenderla y tampoco se pueden usar los antibióticos tetraciclinas. Entonces hay varias restricciones de medicamentos. Por eso si una mujer está en embarazo y tiene acné, es mejor consultar. Y la paciente que vino ahorita, que nos contó su testimonio, ella no usó nada, me pareció que tuvo una evolución dentro de lo normal. Ya su acné se desapareció. Pero si uno dice, no, yo no quiero aguantarme estas lesiones, hay otros medicamentos que sí se pueden usar en el embarazo. Pero ahí sí es necesario consultar porque dependerá de cada caso, ¿no? Exactamente. En cuanto a estas generalidades que acaba de mencionar la doctora, es difícil pues ir tomando nota de todos estos nombres, pero les prometemos entonces en nuestro Instagram, arroba pasoapasotv, la doctora ahorita nos regala un videíto con estas cosas que debemos a toda costa eliminar durante la gestación. Para conectar, nos llama, nos llama Astrid, no, lo que no tengo, Astrid Matismo no tengo, es Astrid la que tengo en la línea. Astrid, ¿cómo estás? Mamá de María José. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Astrid? Bien, mira, pues yo ya la bebé nació hace siete meses, pero desde que quedan embarazos, las manchitas en la axila y en la barriga, que la raya, que le queda a uno, que cuando están embarazos se dan cuenta que por la raya, eso todavía a mí no se me ha quitado. No se te ha quitado. No. Muy bien. Muchas gracias, Astrid. Gracias. ¿Pasa que perdure aún después del parto? Sí, puede pasar que perdure, pero lo general en la pigmentación que ya tiene no perdura, pero en las manchas en la cara sí puede perdurar, hasta en un 30% de las mujeres que les da manchas en la cara, les pueden durar. La lactancia tiene algo que ver también con todos estos cambios en la piel, es decir, pueden permanecer, pueden aparecer después, incluso en el periodo de lactancia, y también hay muchos medicamentos que no deben consumirse en este periodo, por obvia razón. Sí, exacto. Muchos medicamentos deben estar supervisados. Durante la lactancia también pueden aparecer otras lesiones en la piel, por ejemplo, eczema del área del pezón o fisuras en los pezones por la lactancia, y también puede ser desencadenante en algunas ocasiones de algún acné leve en la mujer que está en la lactancia. Si se pueden evitar o no, pues ya entraremos a discutirlo aquí con la doctora, una de las más temidas son las estrías. Las estrías, yo pensaba una cosa, cuando mi esposa empezó a sufrir todos esos cambios, yo lo que pensaba era, las mujeres deberían, como las culebras, mudar de piel durante el embajado, sería muy bueno, mudar de piel, es más, hasta podrían hacer un bolso y un par de zapatos con la que les sobrara. Mudar de piel y de grasa, gracias. Muchos temas, muchas preguntas, muchos mitos en el tema de hoy de paso a paso, por eso nos vamos con el dato. Dice el dato hoy en paso a paso, entre un 50% y un 70% de gestantes desarrollarán estrías a partir del sexto mes de embarazo y más si hay una historia familiar. Las más frecuentes son de localización periumbilical en mamas y en mamas, caderas y muslos, en un principio son de color rojizo durante meses y acaban tomando un aspecto como de cicatrices atróficas blanco-nacaradas. Ese es el dato en paso a paso, ya volvemos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí teníamos en Mamarazzi el primer recital de Emiliano, vieron el magistral uso de la interpretación de la guitarra, usándolo como cuerdas, no sé, mejor que sigas como guitarrista, mejor que sigas como guitarrista. Hoy hablamos paso a paso de cuidados de la piel durante el embarazo y aunque ustedes no lo crean, ustedes no se imaginan la impotencia y el deseo de uno como pareja de poder ayudar. Ahí es donde uno quisiera ser en vez de Spider-Man, Epidermán, como para cuidarle la dermis, la epidermis, todo lo terminado en dermis. Seguimos, vamos de una con una llamada. Sí, de una vez, con Cristina, que es mamá gestante. También, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo han estado? Súper bien, ¿tú cómo vas? ¿Cuánto tienes de embarazo? Veinte semanas y cinco días. Sí, sí. ¿Vivi cuánto? Veinte semanas y cinco días. Y Vivi, ¿tú? ¿Sí? La voz de la conciencia también, dieciséis semanas. Ah, bueno, Vivi va un poquito más atrás. Veinte, veinte. Veinte por aquí, muy bien. ¿Y cómo vas con estos cambios? No, pues muy bien. Como dicen por ahí, es una aventura caóticamente hermosa. Ajá. Y los niños son un encarte delicioso. Sí, sí. Mi pregunta para la doctora es, yo no he sufrido pues nunca de brote. Es mi primer bebé, tengo 35 años y he estado brotada en la cara y en el cuello, pues como en la zona B del cuello. ¿Brote de acné? No es acné, es un brote como si fuera alergia, pero no es alergia, sino que es como un brote. Sí. Entonces, la médica me dijo pues que no me podía aplicar como nada porque cualquier cosa que me aplicara, por muy poquito componente que tuviera, podía afectar mi bebé. Que, o sea, yo quisiera saber cómo me puedo hidratar o con qué crema es conveniente o es necesario que uno tenga una cita para que le vean, o sea, realmente la piel o cómo me pueden ayudar. ¿Tienes solo el brote o te pica, te molesta? Solo es el brote. Solo es el brote, cosa que nunca, yo nunca he sufrido de acné ni brotes en la cara, nunca. Ok. Muchas gracias, Cristina, que estés muy bien, doctora. Ok, mil gracias, esta vez. Pues para Cristina es importante, uno como médico tiene que establecer qué tipo de brote es. En este caso, en el embarazo puede presentarse eczema del embarazo, o sea, resequedad intensa de la piel en el embarazo, que a veces las mamás lo ven como una alergia, ¿cierto? También se puede presentar el acné. Es muy importante que aclaremos cuál de los dos es, porque si no sabemos bien cuál es, pues los tratamientos son muy diferentes. Ella dice que no es acné, es un brote. Sí, puede ser un eczema, y si es un eczema, sí existen opciones de tratamiento para ella, para que mejore, ¿cierto? Entonces la idea es que me parecería importante que consultaras, porque sí podemos hacer cosas por las mamás. Ah, bueno, hay esperanza. Entonces uno piensa que no, que no se puede hacer nada y que no se pueden aplicar nada. Hay muchos medicamentos que sí podemos utilizar. Claudia, nos fuimos a la pausa con un dato que decía que entre el 50 y el 70% de las madres gestantes primíparas desarrollan estrías, las temidas estrías, que además le dan a hombres, a mujeres, haya o no bebés. Claro, es que es importante que sepamos que el tema de las estrías... ¿Qué son? Empecemos por ahí. La estría es una ruptura de las fibras de colágeno en la piel y se traduce como en una falta de cohesión de esa piel, que luego nos muestra una depresión de esa epidermis y de la dermis, y se ve como una línea que puede ser rojiza. Una cicatriz. Y esa cicatriz le puede dar a las mujeres que han tenido hijos, a los hombres, como tú dices, incluso a niños, jovencitos. Yo he tenido pacientes de todas las edades con estrías, desde los 12 años, desde los 15, después de... Los bebés que presentan estrías. En cualquier edad. Y también hay unas patologías o enfermedades que aumentan el riesgo de tener estrías. Es muy difícil cuando tú le dices al paciente, para el tratamiento de las estrías, mejoran tanto porcentaje, vamos a tratar de hacer lo posible para que tú mejores el aspecto de la piel, pero no se han inventado en ninguna parte del mundo la cura para desaparecer completamente las estrías. ¿Se pueden evitar? Se pueden mejorar y se pueden seguir conductas para tratar de prevenirlas, siendo impredecible el resultado. Yo a ninguna mamá le digo, con este medicamento, con esta crema, no te va a dar. No te va a dar ni una, querida. No, porque he tenido experiencia incluso con familiares que han estado muy juiciosos aplicándose su hidratación, y hasta el último minuto del embarazo no tenían una estría y nació el bebé y en ese instante... Explosión. ...aparecieron las estrías. Entonces es muy impredecible. Con la gestación es impredecible. Algunas les das desde el inicio, otras al final, otras en el posparto. Entonces lo importante dentro de las conductas para minimizar el riesgo es hidratarse muy bien la piel y también hidratarse muy bien en ella. ¿Con qué? ¿Sirven aceites naturales, cremas humectantes, con algún componente en especial que sea hiper mega hidratante? Pues que utilicen las cremas más hidratantes, más untuosas o las que tienen la presentación que es ultra humectante. Las más pegotudas y pegachentas. Las pegotudas y pegachentas, esas son las que más sirven. Sin embargo, si la paciente tiene herencia de estrías o tiene una predisposición que ya ha tenido estrías incluso antes de quedar en embarazo, es muy probable que vayan a tener. De estos aceites naturales, decía yo, el aceite de coco, el aceite de almendras, el aceite de naranja, ¿pueden funcionar? Sí, les ha ido muy bien a algunas pacientes, pero otras incluso aplicándose todos los aceites, las mezclas y todo, se presentan las estrías. Pregunto otra cosa, la leche materna, para después, es verdad, eso, sí, que las abuelas, muchas abuelas, no, la leche materna, para muchas abuelas y muchas mamás, es como la saliva, un lavabo sirve para todo, para limpiar, para peinar, para desinfectar, ¿la leche materna tiene alguna propiedad o eso es carreta? No, pues la leche materna tiene todas las propiedades maravillosas para el bebé. Para alimentar al bebé nomás. Sí, para alimentar al bebé y hay que incentivar la lactancia, pero ya para otras utilidades. No es desmaquilladora, no es hidratante, no es nada. ¿Cicatrizante o por qué le dicen a uno, los expertos, que se hidrata el pezón con la menor leche? El pezón en esa zona igual tiene, la leche materna tiene muchos factores de crecimiento que ayudan a mejorar esa zona, pero propia para la madre, esa zona, y no es como para utilizarla en otras áreas o compartirla con otra vez, como para otras personas, no es simplemente para mejorar esa zona, por lo que habíamos dicho, las mujeres en lactancia pueden darles el eczema del pezón o las fisuras. Yo confieso que yo sí me la unté, y probablemente te ayudó un poquito a estar ahí. Bueno, no solo ahí, yo me hice mascarilla y todo. Y sí, se emocionó. Ah, yo no sé, pero yo me sentía bien. Digamos que sí, entonces. Tenemos a Marianela en la línea, otra mamá en espera que nos llamo allá paso a paso. Marianela, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Meses de embarazo? Sí, señor. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tengo 18 semanas. 18 semanas, muy bien. ¿Tu experiencia, cómo vas? Pues muy bien, sino que tengo pues varias dudas sobre las estrellas. A mí en el momento no me han aparecido. ¿Te dieron antes? Estoy, yo pues tengo 21 años apenas. Entonces por ser joven me dicen pues que me pueden tender a parecer más. Entonces yo me estoy aplicando aceites y cremas. Pero me dijeron que pues eran más buenas las cremas que los aceites. Tenía que ser una crema humectante. Entonces yo lo que hago es aplicarme pues el aceite de almendras y luego una crema humectante. Y me han dado una crema para, que es que para las manchas en la cara. Esa crema es de revista. Pero quisiera saber si es buena aplicármela teniendo los componentes que tiene o le trae algún daño al vejeo. ¿Todavía no tienes manchas en la cara? No. ¿No te han salido? No, señora. O sea, es una crema para supuestamente prevenirlas. Eso, sí. Muy bien. Doctora. Pues lo mejor para prevenir es el uso del protector solar. Así que yo le sugiero a ella que mejor haga la inversión en un buen protector solar. Que son costosos. Que son costosos, pero que sabemos que son seguros para las mujeres en embarazo. Y que son lo que nos van a prevenir como la aparición de las manchas. Cremas para las manchas en este momento que no las tienes. Es como hacer un gasto inoficioso y también de pronto aplicarte sustancias que no sean tan recomendadas. Y lo que siempre hemos dicho aquí, si no hay enfermedad, no tiene por qué haber medicamentos. Exacto. No tenemos por qué abusar de medicamentos cuando no los necesitamos. Entonces, yo te sugeriría el protector solar y con la parte de las estrías, hidrátate muy bien. Lo estás haciendo bien. Mejor la crema que los aceites. Vale, mezcla. Yo las mezclaba. Las puede mezclar. Poquito de crema, poquito de aceite. Muchos pacientes las mezclan. Y hay muchas pieles que les va mejor con aceites, otras pieles más secas que les va mejor con hidratantes ultrahumectantes. Entonces, la idea es que lo hagas como una rutina constante, lo tengas como ya algo dentro de ti por este tiempo, incluso hasta el final del embarazo y posterior al embarazo. Doctora, ya que volvimos al tema del protector solar, ¿cuál es la diferencia entre antisolar o protector solar y pantalla solar? Que ahora encuentra uno las dos opciones y uno queda como... Los protectores solares pueden traer filtros químicos y físicos. Las pantallas solamente tienen los filtros físicos, entonces esa es la diferencia. A veces a pacientes que hacen reacciones alérgicas a los protectores solares se les mandan pantallas que están libres de filtros químicos. Entonces, ambos son muy buenos y todos los protectores solares tienen los filtros físicos. ¿Podría uno intuir por esa respuesta que estando en gestación es mejor la pantalla que no tiene esos filtros químicos? ¿Puede utilizarlo? Mejor averiguar por una pantalla solar. Una pantalla es fuerte, una pantalla es resistente al agua y la podemos utilizar con toda seguridad. O sea, que recomendados dos remedios para las mamás gestantes, la pantalla solar y la pantalla de paso a paso en la que tenemos en este momento una de nuestras grandes citas pequeñitas, hermosas, que nos llegan también atrás de nuestro correo. Y esta dice precisamente el tema de pieles y uñas de C. Queriendo decir que una uña estaba más grande que la otra, Paulina con tres añitos dijo, Tita, ¿qué uña tan descoordinada? Divina. Esa es una de nuestras grandes citas pequeñitas, esas frases con las que nos sorprenden nuestros hijos todos los días. Apúntenlas, compártelas con nosotros a través de nuestras redes sociales y aquí aparecerán también. Yo vivo con ellas descoordinadas, tratando de coordinarlas, no tengo ni una. Muy bien. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien. Mamá de Martín. Sí, cuatro meses. Muy bien, ¿y cómo te ha ido con este temita? Muy bien, muy feliz. Cuéntanos, ¿tus cuidados de la piel, qué ha aparecido, tus síntomas? Pues no, a mí me aparecieron estrías después de la semana 38. ¿Ya al final? ¿Ah? ¿Ya muy al final? Sí, ya al final, no me dio pues nada. Todo el mundo me decía que tan hermoso, porque el embarazo sí me fue pues muy bien. La duda era porque en el embarazo todos los dermatólogos, todos me decían que no me aplicara aceites, porque habían aceites muy calientes y podían dar como un aborto. ¿Temperaturas elevadas? Pues como dijeron que se podían aplicar cualquier aceite, entonces quería como corroborar eso. Pues aceites que sean, aceites como aceite de almendra, ¿cierto? Como ese tipo de aceites, no pues que sean aceites que tengan propiedades abortivas ni nada de eso. ¿Aceites naturales? Aceites naturales. No de esos que usan a veces los masajistas para generar calor o los deportistas, por ejemplo, para sus lesiones, no, aceites naturales. Incluso por eso siempre trato como con las mujeres en embarazo de mencionarles que cosas caseras tratemos de evitarlas. Es más importante utilizar como cremas más recomendadas, solamente que acá pues por el programa, no podemos decir marcas específicas, pero la idea es que utilicemos hidratantes y que no sean aceites pues como lo que nos dice la televidente, que me parece muy bueno que haya llamado que vayan a incurrir en algún deterioro pues como de la gestación. ¿Aceites o cremas calientes? Sí, no, nada de deportistas ni nada de aceites que sean para contracturas musculares ni nada de esto, no, hidratantes suaves de aceites y cremas ultra hidratantes que sean recomendadas. Ella tocó un tema clave sobre el cual me gustaría volver a insistir y es el tema de las estrías, pero me gustaría volver a insistir desde dos ópticas. La primera, que me parece muy importante la opinión de ella, la gente le decía que estaba muy linda aún con sus estrías y yo lo mencioné al comienzo, pues son heridas de guerra, como diríamos por ahí, ¿no? Y a veces toca aprender a vivir con ellas. Claro, toca aprender a vivir con ellas, tiene que aprender a vivir con ellas una mujer que no haya sido gestante y también vivir con ellas las que han sido gestantes, de todos los cambios, son cambios que las mujeres tenemos que aceptar y tenemos que vivir con ellos, que hay muchas opciones para prevenirlos, pero lo ideal es cuidarte tu cuerpo, utilizar cosas que sean sanas para ti, para tu bebé, no abusar de medicamentos, utilizar cremas y cuidados básicos y, obviamente, si tienen alguna duda, siempre las mujeres embarazadas es mejor consultar antes de aplicarse cualquier tipo de sustancia que de pronto sea desconocida o que no sepamos qué es o que pueda tener algún riesgo para el bebé y aceptarnos, ¿cierto? Siempre que el mensaje sea aceptarnos. Es muy maravilloso las mujeres que tienen la oportunidad de ser mamás, muchas no lo tienen, entonces, si la vida nos dio esa oportunidad, pues disfrutemos, aceptemos nuestros cambios. Y que cada cicatriz nos recuerde esos pequeños espacios. Exactamente, y no solo las mujeres, los esposos también. Esas estrías, esas estrías se llenan con besos, esas estrías se llenan con caricias, esas manchas se tapan con caricias y con cuidado. Recuerden una cosa, después de nacer un bebé, las cicatrices del cuerpo son las sonrisas del alma. Me enamoré de Leo y aquí está la esposa. Virgen santa. Vámonos de una vez con esto que en nuestro programa se llama la práctica. Muy bien, hoy tenemos una práctica especial porque la doctora es, ¿cómo se dice? Contradictora absoluta de recomendar cosas caseras, porque muchas de las consultas que llegan son justamente por echarse cuanto menjurgeleen, les cuentan por ahí, generan una reacción alérgica y pues más trabajo para ella, pero no del que le gusta, ¿no? Y como en estos casos pasa, en estos casos pasa como en todo, cada cuerpo es diferente, cada piel requiere una consulta distinta. Sin embargo, hay algo como general, suave, dentro de lo normal, así como los aceites naturales que podemos contarle a los televidentes. Sí, es importante pues que hagamos énfasis en que sean muy cuidadosos, a veces se recomiendan que mascarillas con limón porque tiene vitamina C, recuerden que el limón al contacto con el sol antes las mancha más. El limón y los cítricos. Y los cítricos, entonces hay que tener mucho cuidado, muchas mascarillas caseras incluyen el limón, entonces evitar esto. Y dentro de las cositas que podemos hacer, obviamente cuando se está en embarazo, se aumenta la producción de grasita, de cebo, por eso unas se ven tan luminosas, pero otras les da acné. Entonces hay que evitar todas las cositas grasosas, pero debemos lavarnos la cara varias veces al día y si podemos utilizar un exfoliante natural como el azúcar para de pronto retirarnos un poquito de impuración. Con uno de esos aceites naturales, por ejemplo. Sí, pero que no sea muy grasoso, porque como la carita ya tiene grasa y le damos más grasa, entonces se nos va a dar más acné. ¿Con agua funciona? Puede ser con agua, con un poquito del jabón que ellas tengan, que sea suavecito, sin detergente, también lo pueden mezclar con un poquito de avena y las que les da mucho prurito, mucha resequedad, mezclar de pronto avena con un poquito de leche y aplicarse en las zonas donde les está rascando mucho para refrescar esta zonita o maicena, para que les refresque. Y lo ideal es, si ellas no encuentran mejoría, pues para eso estamos nosotros, para ayudarles a mejorar esta situación pues como de las lesiones en la piel. Tengan mucho cuidado, porque muchas de las consultas también de nosotros los dermatólogos son esos productos caseros o cositas que a veces les recomiendan y antes nos llegan con la complicación, entonces para que se cuiden bastante. ¿Se puede una mujer en embarazo asolear su barriguita? Pues teniendo todos los cuidados de la cara y demás y su pava, como dijo Leo, aquí en la cabeza, no en el antisolar, que quede claro. ¿Se puede uno ir a tomar el sol? Claro que sí, el sol es maravilloso, el sol es un regalo de la naturaleza, nos podemos asolear tomando las precauciones necesarias, utilizando el protector, utilizando la protección física, pero claro, en embarazo y en la vida del día a día todos tenemos derecho a recibir el sol, pero tomando las precauciones. Eso sí, no se asoleen después de echarse la maicena porque quedan apanadas, entonces tengan cuidado con eso. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No limón. No, nada de limones y menos para asolearse, eso nos da reacciones y tratar de hidratarse muy bien la piel, cuidarse del sol, igual podemos tomar el sol con precaución y siempre estamos dispuestos a colaborar. Recordemos rápidamente esos medicamentos a los que debemos huirle en embarazo. Hizo tretinoína, tetraciclinas, peroxido de benzoilo, ácido retinoico, tratar de ser muy cuidadosos, no utilizarlos y si tienen alguna duda consultan con sus médicos o sus dermatólogos de confianza. Si no alcanzaron a anotar, pueden consultar en nuestro Instagram en minutos, la doctora nos va a hacer el favor de darnos esta información para que ustedes la puedan ahí ver, también estará en nuestro Facebook en Paso a Paso TV, en ambos, así nos encuentran. Muchísimas gracias, mañana tenemos un programa super hiper mega especial. Pacífico, con los niños, ¿qué opinan de la paz de los niños? Y para los niños, no hablaremos de política, hablaremos de paz, bienvenidos todos. Que los niños son la paz del hogar. ¡Feliz tarde!